Dice, ¿en qué cuadrante está situado un ángulo que cumpla estas condiciones? Vamos a ver. Los 360 grados de una circunferencia se dividen en cuatro cuadrantes, ¿vale? De 0 a 90 es el primer cuadrante. De 90 a 180 es el segundo, de 180 a 260 es el tercero, y de 270 a 0, que es 360, es el cuarto, ¿vale? ¿Cómo se distribuyen el seno y el coseno en cada ángulo? Es decir, ¿qué signos tienen? Suponiendo que hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, si tú haces un triángulo aquí, tienes que recordar que el seno es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Este, ¿no? Como va para arriba, aquí el seno es positivo. Y el coseno, que es el cateto contiguo, va hacia la derecha, es positivo también, ¿vale? Ese es el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, si tú haces un triángulo en el segundo cuadrante, el seno, que es el cateto opuesto, va hacia arriba. Si va hacia arriba, es que el seno es positivo. Y el coseno va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, ¿cómo es? El coseno es negativo. El coseno es negativo. Ahora, si coge un triángulo en el tercer cuadrante, el seno, que es el cateto opuesto, va hacia abajo. Si va hacia abajo, el seno es negativo. Y el coseno, que va hacia la izquierda, que sería este lado, también es negativo. Eso es el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, el seno va hacia la derecha, es positivo. Perdón, me he equivocado. El seno es el cateto opuesto de este ángulo, va hacia abajo, es negativo. Y el coseno, que es el cateto contiguo, va hacia la derecha, es positivo. ¿Vale? ¿Me voy? ¿Dentro de media hora? ¿Media hora? ¿Vale? ¿Está alterado? ¿Seguro?